Seguimos con ustedes y nosotros y en este día mi familia está de fiesta, sí, en celebración de la vida, porque dos estrellas de mi familia están de cumpleaños en el día de hoy, son dos de mis sobrinas hermosas, Marisela Minaya Genao está de cumpleaños en Moca y mi otra sobrina es Minosca Genao Abreu en Long Island, New York, así es que para ellas todo lo bello y lo bueno que se merecen porque son dos mujeres hermosas que han dado lo mejor de sí en sus vidas como profesionales, como hijas, como madres, así es que les deseo lo mejor del mundo de parte de toda nuestra familia que ustedes saben que las amamos. Minosca y Marisela, felicidades en esta fecha que comparten de nacimiento y que sean siempre muy felices.